El general Franco la ha recibido el pueblo español, que de ser un país subdesarrollado, le convirtió en la octava potencia económica del mundo en el año 1975, que llegó a tener la convergencia con los países más ricos de Europa más alta alcanzada jamás, el 83%, partiendo del 50, y que ahora estos campeones de la transición la han bajado el 70. Esa ha sido la herencia de Franco para el pueblo español, no para su familia, que pasan prácticamente la mano por la pared. Gracias por ver el video.